Buenas tardes, vamos a comenzar la reunión, les pido que tomen asiento. Bueno, siendo las 15.30 horas del miércoles 11 de septiembre, vamos a dar inicio a la reunión de la Comisión del Planeamiento Urbano a los efectos de tratar el expediente 2120J24, modificase el código humanístico ley 6099. Se encuentran presentes los señores diputados, la vicepresidenta de la comisión, la señora Paola Michelotto, la señora Manuela Turte, la señora Jimena Villafruela, el señor Francisco Lupias, el señor Alejandro Grillo, la diputada Sol Méndez, el diputado Suárez Guillermo y estamos la diputada Claudia Neira. Con lo cual conformamos el quórum necesario para comenzar la reunión. Así mismo se encuentra presente el diputado Andrés Lablunda. Vamos a dar entonces inicio a la primera media hora que corresponde por el artículo 147 a los vecinos de la ciudad. En primer término, va a hablar la señora arquitecta Rosa Aboy. Rosa Aboy. Antes de comenzar, les voy a pedir a todos los que hagan uso de la palabra, tratemos de acotar los recursos, los discursos a los puntos esenciales para que todos puedan hablar, se hacen las reuniones, si no, comienzan con demasiada demora y no logramos terminar el temario. Así que les pido por favor a todos para evitar tener que estar cortando cada dos minutos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos los diputados presentes, al presidente de la comisión. Soy Rosa Aboy, soy presidenta del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. Y vinimos junto con mis colegas, el arquitecto Andrés Bortagaray y Pedro Linares. Así que me voy a apurar para que los tres podamos hacer un breve uso de la palabra. Ellos se van a detener en los aspectos para los cuales estamos citados hoy. Yo solo quiero hacer, usar estos pocos minutos para hacer unos comentarios generales respecto de los aspectos más críticos que tiene para nosotros este proyecto del CUR. En verdad, en primer lugar, nos parece que revisar integralmente para cada cuatro años el código urbanístico afecta seriamente la seguridad jurídica que es necesaria para proyectar, construir obras, comprar, hacer tramitaciones y demás. Sobre todo porque esto no es un simple ajuste, es un cambio de reglas de juego en un montón de cuestiones. Y tampoco es un código urbanístico porque no hay una mirada urbanística. Sobre la ciudad. Eso exigiría incluir variables como la sustentabilidad del espacio público, la movilidad, los equipamientos, las infraestructuras, en fin, de lo cual no se habla. Esto más bien es un estudio de la capacidad constructiva de cada parcela. Las críticas que nuestra institución, que representa a 13.000 arquitectos en la ciudad de Buenos Aires, me voy a centrar en cuatro cuestiones puntuales. La primera, el tema del DNU y la suspensión que establece en el inicio de los trámites y las consultas en las zonificaciones USAB 0, 1 y 2. Esto ha paralizado obras que representan aproximadamente el 25% de las encomiendas profesionales del Consejo Profesional. Esto implica alrededor de mil estudios de arquitectura que tienen paralizadas las obras. Si consideramos que cada estudio de arquitectura tiene un promedio, en promedio, cinco personas que trabajan... Arquitecta, perdón. El DNU no es motivo de... Entiendo. Perfectamente. Le pido por todo. Gracias. Bien. Bueno. Va a ser tratado en la función de las constitucionales. Perfecto. Lo que pasa es que solo venimos hoy. Quiero dejar sentado esto de la paralización de las encomiendas. Luego, el tema del microcentro, que nos parecía que era algo que iba en la dirección correcta, y no está en el CUR, no está contemplado. Hay 12 proyectos aprobados que van a quedar en un entorno urbano deteriorado y sin perspectivas de reactivación. Ninguna política de rehabilitación de áreas históricas, ni en Madrid, México, Barcelona o Copenhague, se reactivaron sin un plan de rehabilitación sostenida en el tiempo y con ayuda del Estado. Nos preocupa el tema de la transferencia de la capacidad constructiva y el declamado interés de desarrollar la zona sur. Porque en verdad no hay un desarrollo y un plan de desarrollo de la zona sur. Antes el sur eran las manzanas al sur de directorio, ahora son al sur de Rivadavia. No sé, en el próximo ajuste puede ser al sur de Avenida Las Heras. Pero, digamos, ¿cuál es el plan de reactivación para la zona sur, más allá de transferir aquellos metros que se construyen en el norte? Y, finalmente, un tema que puede parecer menor, pero nos parece importantísimo desde el punto de vista de la calidad de vida de los porteños y la factibilidad de venta de desarrollos urbanos y de habitacionales, y que es el tema de desalentar la construcción de balcones en calles de menos de 15 metros. La verdad es que la pandemia ha mostrado que una de las cosas más valoradas en la calidad de vida de los porteños es justamente el tener espacios exteriores. Bueno, tenemos un documento mucho más amplio, queremos llegar, pero no quiero abusar del tiempo, así que muchas gracias a todos y todas. Hola, buenos días. También un gusto poder compartir y completar un poco el mensaje que decía Rosa, gracias a la presidencia, a los diputados y a todos los que están aquí presentes. Y, finalmente, algo que hemos señalado desde el CEPAU, era nuestra predisposición permanente a discutir las normas de la ciudad. La verdad, hasta que no se presentó oficialmente, solamente habíamos visto versiones en PowerPoint muy generales sobre las que era imposible opinar. También queremos subrayar que la ciudad es algo que se ha venido discutiendo en los 40 años de democracia, y aún frente a la dictadura también, así que no es que recién se empiece a discutir ahora. Y un punto en el que queríamos poner un particular énfasis es en la prioridad a la crisis que se ha generado en los barrios, particularmente en los barrios de baja densidad, a los problemas ambientales y de salud que eso genera. Son problemas que vienen arrastrados del código del 2018, que al significar un cambio abrupto en la capacidad constructiva de los barrios, ha generado una reacción que han recogido todos los candidatos a jefe de gobierno en el año 2023, y también, en particular, el jefe de gobierno electro, Jorge Macri. Por eso, pensamos que es necesario poner en primer lugar en el tratamiento de estos espacios, lo que va a permitir escuchar en particular a lo que se ha presentado como iniciativas que han estudiado en los barrios, lo que va a permitir también acotar el territorio que tiene que tener la suspensión de normas mientras se está tratando, y lo que va a permitir también tener, como hubo para Belgrano y Núñez, propuestas específicas adecuadas a cada realidad. Por otra parte, separar esto del tratamiento de una norma compleja con mecanismos que tienen que ser mucho más estudiados, con delegaciones al Ejecutivo que contradicen el artículo 84 de la Constitución de la Ciudad, que le prohíbe a la legislatura delegar sus atribuciones, eso debe ser tratado a nuestro juicio, aparte y con la profundidad que merece, con los estudios e indicadores que hacen falta para una norma de este tipo, con el análisis de los antecedentes internacionales, con la estrategia urbana y metropolitana que corresponde, y con la prioridad a los asuntos del ambiente, de la salud, de desarrollo y de inclusión. Por otra parte, hay temas que tienen que ver con los recursos y las compensaciones que se generan, que son difíciles de seguir. Las leyes de plusvalía son un antecedente internacional muy difundido y muy valorado, pero tienen que ser aplicadas a fines específicos, que es necesario también seguir acá. Y por otra parte, compartimos la prioridad de fortalecer el sur y de recuperar el centro, pero eso requiere no solo de las partes regulatorias de un código, sino de un conjunto de instrumentos para intervenir que acá todavía no vemos. En definitiva, lo que nosotros ponemos a disposición, y no lo vamos a extender acá para dejar el tiempo, es un conjunto de estudios con el aporte de muchos profesionales para cuando se pueda tratar aquí, e insistir en la necesidad para que no haya que estar en una inseguridad jurídica permanente, en normas claras, previsibles, y en el ámbito que la Constitución fija para su tratamiento, que es la legislatura. Muchas gracias. Gracias. Pedro Linares. Luego, arausa de la palabra, Nahuel Toscano. Buenas tardes, Pedro Linares, del Consejo de Arquitectura y Urbanismo, el gerente técnico. Resaltar algunos puntos del proyecto de ley. En principio, vemos como bueno llevar la profundidad edificable del tercio al cuarto en las zonas más bajas. Eso nos parece como un punto destacado. Otro punto destacado es eliminar consultas obligatorias por estacionamientos o bicicletas para uso ya permitidos en la mixtura. Ahora bien, después de esos puntos que nos parecen buenos, también hay otros que nos parece que merecen un poco más de estudio. Por ejemplo, en USAP2 el retiro se completa hasta línea oficial. Entendemos que eso merece una nueva mirada por cuestiones de sombra, asoleamiento, etc. También el proyecto propone una altura de USAP intermedia, que finalmente, más allá de llevar al cuarto la profundidad edificable, los primeros números darían mayor constructibilidad, más allá de la altura. Entonces, eso también creo que hay que revisarlo, sobre todo en las zonas bajas. Después, los corredores merecerían un estudio particularizado que no tenga que ver con capacidad constructiva trasladable, porque digo, es la oportunidad de mirarlos en detalle y definir las alturas que realmente queremos, sin las externalidades que pueda producir, llevar, sin un estudio, más constructibilidad, como sombra, congestión, digo, de estas externalidades negativas. También creemos que en el título 10, se podría haber incluido un plan para el microcentro, si es que se hubiera querido. Y, digo, así como se pone un plan para el sur, digamos, más allá de lo que uno piensa eso, se podría haber pensado en el microcentro para sacarlo de las cuestiones de hoy sí, mañana no, de estas cosas de impuestos. Y, por último, el proyecto de ley no prevé nada sobre el último avance, en la última modificación, que se puede llegar por detrás de la línea interna de basamento cuando hay estacionamiento obligatorio. Digo, esto me parece que también requiere una nueva mirada, porque va en contrario de agrandar el centro libre. Sí, yo voy a ir con un subsuelo por debajo hasta el fondo, ¿no?, del lote. Bueno, nada más. Gracias.